¡Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este su programa miradas de fe agradecida de que puedan todos abrir las puertas de su corazón para que nosotros podamos estar conectados con ustedes en el día de hoy feliz de estar con nuestro reverendo padre como siempre padre alexander y no es mi compañera evelyn bernal como están ustedes muy bien gracias a dios muy bien gracias el señor aquí dándole la gracia por una nueva oportunidad aquí con los televidentes en la alegría en el gozo del espíritu santo en eso no quedamos el gozo del espíritu santo que vamos a continuar claro está en el día de hoy pero como siempre primero poniendo a dios como centro de este espacio muy bien en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén bendito seas por siempre señor que nos regalas este momento nos regalas esta oportunidad de llegar a la casa de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen en este programa te pedimos que nos asistas con el espíritu santo que sea el que ponga las palabras en nuestros labios aquellas palabras de edificación que podamos producir estos frutos que tú estás esperando de cada uno de tus fieles te lo pedimos por cristo nuestro señor amén amén muy bien cómo le fue esta semana todo bien en el gozo del señor cantando también alegría porque muy bien y mirando y que ha sido una semana para reflexionar si realmente nosotros ponemos en práctica esos frutos del espíritu santo y como sabemos apenas iniciamos la semana pasada y hoy continuamos con lo que es el gozo señores pero recuerden el gozo en el señor pero primero empezamos con la caridad después del gozo y con este resumen que el padre no tiene eso claro recordamos que cuando hablamos de los frutos del espíritu santo mencionamos en el programa anterior el fruto de la caridad o del amor y el fruto de la alegría cuando hablamos de la caridad decíamos que la caridad no tiene límites el amor no tiene límites decía san juan que dios es amor es la mejor definición que podemos dar de dios tanto amo dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna y es el mandamiento que nos ha dado amarle a él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos pero yo también decía en un momento que el mandamiento de cristo va más allá todavía porque él dice a los discípulos amense los unos a los otros como yo les he amado hasta qué punto hasta el punto de dar la vida ahí estamos llamados nosotros los cristianos si nosotros vemos por ejemplo la vida de los mártires tantas personas que dieron la vida por la fe tantas personas que dieron la vida porque se encontraron con la pérdida preciosa que es jesucristo y por eso decía en un momento el apóstol san pablo para mí la vida es cristo y la muerte una ganancia todo lo considero en nada con tal de ganar a cristo porque se ha encontrado con ese amor verdadero decía santa teresa en un momento de este amor hablando de este amor de dios en un momento de combate en un momento de angustia y decía un momento ella señor y así tú tratas a los que te aman así tratas a tus amigos ahora entiendo porque tienes pocos amigos porque se encontraba en un combate muy serio sin embargo dios le fortaleció que es lo que decíamos de este don maravilloso el espíritu santo le dio la fortaleza y después ella fue con alegría con gozo puede manifestar como el señor le ha sacado de todos sus tormentos como el señor le ha dado la alegría le ha dado la esperanza también y esta misma alegría la que nos llama el señor también que se muestra a través de nuestros hermanos recuerden tenemos este amor de dios y ese amor de dios nos lleva al amor a dios y a los hermanos y ese amor entre dios y los hermanos lleva también a la alegría por eso decía san pablo estén siempre alegres en el señor porque muchas veces como hemos dicho ya buscamos la alegría en las cosas efímeras de este mundo una alegría que es muy pasajera sin embargo padre encontramos muchísimas personas en la iglesia caradura también cualquier guardia también porque muchas veces pensamos también que que la fe es incompatible con esta alegría sana hay realidades padre es difícil decirle a un hermano de la iglesia que tenga dificultad para para conseguir almuerzo diario y con muchísimas otras incomplicaciones que se presentan que esté sonreído así es que un santo triste es un triste santo imagínense ustedes un santo triste es un triste santo o sea si yo soy santo estoy llamado la santidad no puedo estar triste no tiene que estar tú tiene un momento de pena de angustia porque somos seres humanos y tenemos emociones pero saberla manejar exactamente dice dice incluso un canto dice no puede estar triste un corazón que alaba a cristo no puede estar triste un corazón que alaba a dios por eso le canto le canto aleluya no puede estar triste un corazón que alaba a dios por eso le canto le canto aleluya no puede estar triste un corazón que alaba a dios ya aquí muñoz se llama chocolates del señor bueno el ministerio de música el ministerio de música que dirige para la gloria de dios ya aquí muñoz se llama chocolates del del señor esa servidora esa servidora que está aquí que el padre dijo que quería que yo lo dijera pues ahí está para los que no saben eso entonces recuerdo que yo estuve de misión en chile en el año 2001 2002 todavía era seminarista después regresé ya siendo sacerdote y había una niña eran todos rubitos en la casa y entonces cuando yo llego la niña me decía chocolate llego chocolate por por mi color de piel y me pasaba la mano en la piel a ver como que se encontraba raro no entonces me vino a la mente ahora eso que tú mencionaste lo de lo de chocolate y a mí me causaba mucha alegría eso como ella me veía se alegrado y dice que yo era un chocolate entonces de hecho dicen que el chocolate tiene una sustancia que provoca alegría en las personas entonces y energía y energía gracias por eso más no se puede padre en el néctar de la palabra de dios si lo sabemos así evangelizamos entonces esta alegría decíamos es un fruto del espíritu santo que es una alegría sana una una alegría que nos lleva también a tener con los demás a tener amistad a tener la misma paz porque muchas veces hay gente que dicen que yo estoy alegre entonces ponen la música a todo dar y le molesta a los vecinos o hace un escándalo porque estoy alegre pero entonces esa alegría lleva a que el otro se moleste sin embargo la alegría del cristiano es una alegría contagiosa una alegría que no deberían tener hay gente que son de los hermanos separados sobre todo que ponen no que ya usted sabe 24 7 altísimo también porque también hay que ser moderado no y esa alegría se transmite exactamente por ejemplo yo he tenido experiencia de radio nosotras venimos de radio y realmente los oyentes decían pero dios mío cada vez que lo escucho a ustedes yo estaba casi quedándome dormida y ustedes impregnan ustedes transmiten esa alegría realmente eso se siente y se transmite la alegría e igualmente cuando enviamos nota de voz a mí como mayor siempre me pasa la gloria de dios dicen caramba pero qué energía tienes tú y uno dice señor y será verdad porque tú sabes pero parece ser que sale como de manera natural y eso y eso realmente llega y es lo que yo entiendo que sí que cuando la alegría está en el señor se permanece por más problemas permanecen la alegría está en vivir la alegría está en vivir la palabra del señor oye y hay una clave ahí porque dice por qué es esa alegría oigan mis hermanos cuál es mi alegría vivir la palabra como la vivió María entonces fíjense ustedes que cuando el ángel Gabriel saluda a María justamente le dice que se alegre alégrate lleno de gracia aire María alégrate o sea que la visita del señor para nosotros debe ser siempre un motivo de alegría en eso debemos gozarnos nosotros recordar que en toda nuestra vida aunque tenga momentos difíciles aunque tenga situaciones adversas siempre debemos pensar que pidiendo el don del Espíritu Santo él provoque en nosotros también esta alegría este fruto que mucha gente quizá yo siempre digo hay una frase que yo repito mucho yo digo si tú tratas a un niño como un perro cuando sea grande morderá entonces hay mucha gente que quizá hacia el otro que quizá va buscando que se yo una palabra y de repente el otro le sale con una cosa se sorprende la otra persona caramba me trató mal mira como me habló pero si uno al final le responde le da a la otra persona una respuesta que la persona pueda sentirse en confianza alegre le dan ganas de seguir volviendo volver otra vez a esa persona yo voy a esa misa ¿por qué? porque yo me siento alegre yo me siento contento en esa comunidad porque yo veo que los hermanos están ahí pendientes de mí que podemos compartir juntos como dice San Pablo también cuando un miembro se alegra todos se alegran porque somos todos miembros del mismo cuerpo que es el cuerpo místico de Cristo y así y no tanto eso padre nosotros como padre Evelyn también debemos dar ese ejemplo con los hijos siempre apapucharlos de vez en cuando claro darle a hacer relajito con ellos chistecitos para que ellos también vayan creando ese ambiente de alegría y de gozo porque el hecho de ser alegre no significa que vamos a tener la cara larga todo el tiempo no, no, claro entonces tú eres un alegre es ser un charlatán no, no o un pautista de payaso exactamente hay personas que nunca tuvieron eso con sus padres esos detalles y miren el mejor momento son necesarios a veces a mí me gusta que la luz se vaya para que usted vea porque entonces estamos en familia hacemos chistes hacemos cuentos y eso impregna y eso edifica a ellos que están creciendo precisamente ahora hablando de eso ayer pasó algo muy de cerca en casa y es que la niña en un momento yo he terminado hablando con otra de mis sobrinas me estuvo grabando todo, todo y yo muy nada hoy en la mañana lo primero que me encuentro con ese video y yo Dios mío pero esa soy yo no, pero eso fue la niña pero Dios mío y como que eso fue lleno de alegre eso fue eso fue los buenos días realmente y yo Dios mío y hay momentos también que ella me imita y eso y es por eso dice no, no porque mira sé que tú dices y eso como que te llena de alegre y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos porque es lo que sabemos ellos van a imitar eso y sobre todo la alegría y todo eso de verdad que tenemos que ser ejemplos y con esa alegría Evelyn y padre con esa alegría nos vamos a una pausa porque tenemos que continuar así es que no se muevan ya ustedes saben seguimos chau chau Música Estamos de nuevo con ustedes en Miradas de Fe Estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo Y ya terminando lo que es el fruto del gozo, de la alegría en el Señor Vamos a continuar Padre con este don también, con este fruto que tanta falta nos hace a cada uno de nosotros El fruto de la paz Eso es importantísimo ver que en nosotros siempre debe reinar la paz Somos personas de paz, decía Isaías Había anunciado al pueblo que les visitaría el príncipe de la paz Jesucristo es el príncipe de la paz Y si yo estoy unido a Cristo, soy cristiano Debo también llevar al otro la paz Por eso siempre el saludo incluso que utilizaban los hebreos Era la paz, shalom Saludo la paz, o sea te deseo la paz Por eso también en la liturgia nosotros deseamos la paz Damos la paz al hermano La paz les dejo, mi paz les doy, dice Jesucristo De hecho vamos a leer un texto del Evangelio de San Juan Que nos va a ayudar un poco en este sentido Como Jesucristo nos habla acerca de esta paz Que es una paz que todos nosotros necesitamos, que necesita el mundo Dice en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 En el versículo 27 Les dejo la paz, mi paz les doy No la doy como la da el mundo No se turben sus corazones ni se acobarden Han oído que les he dicho Me voy y volveré a ustedes Si me amaran se alegrarían de que me fuera el Padre Porque el Padre es más grande que yo Y yo les he dicho Antes de que suceda Que cuando suceda Para que cuando suceda crean Ya no hablaré muchas cosas con ustedes Porque llega el príncipe de este mundo En mí no tiene ningún poder Pero ha de saber el mundo Que amo al Padre Y que obro según el Padre Me ha ordenado Levántense, vámonos de aquí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Proverbio qué Padre? Este es Juan Juan 14 Desde el 27 Hasta el 31 Hasta el 31 Padre porque esa paz Como dice la misma palabra No como la da los hombres Que es efímera Una paz que se va de una vez Pero la paz del Señor es diferente Y hay un contexto Fíjense ustedes Que hay un contexto ¿Por qué Jesucristo está hablando De que les doy la paz Y le doy una paz No como la del mundo? Porque es prácticamente ya Una despedida que Él está haciendo Él está diciendo a sus discípulos Miren está llegando el momento Que yo tengo que marcharme Sabiendo que no nos deja solos Él les dice Les voy a enviar al Espíritu Santo Pero también dice Que llegue el momento Del príncipe de este mundo ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es el demonio El demonio O sea le va a hacer la guerra Les va a poner las cosas difíciles Pero en medio de esas dificultades Recuerden que yo les voy a dar la paz No se acobarden Yo me voy al Padre Pero yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Dirán un momento Quiere decir que Nosotros que vivimos en este mundo Sabemos que siempre vamos a tener pruebas Vamos a tener combates Vamos a tener tentaciones Y en muchas dificultades Que sobre todo Nos quieres robar el demonio de la paz Con una situación que te pasó en el trabajo Alguien que quizá te trató mal Que tú no lo esperabas Una persona que habló mal de ti Una persona que fue injusta contigo Sobre todo Y de repente tú sientes Oye que vas a perder hasta el equilibrio Muchas veces sientes que no puedes dormir Dándole mente ese problema que tienes Que al final caes en la tristeza también Por esta misma situación Y Cristo nos dice Oye, es cierto Yo les he dicho Van a tener lucha Van a tener combate Va a ser difícil Pero yo les voy a dar la paz Que aún en medio de las dificultades Ustedes no van a desesperarse Y que no vamos a estar solos Sobre todo Exactamente Cuando una persona por ejemplo Está en la iglesia Y llega el momento de la paz Yo siempre digo Es muy fácil yo hacer así Y le doy la paz al que está allá Pero yo no sé realmente Cuál es la situación de esa persona Ahora cuando tú conoces a la persona Que quizás está pasando por una situación difícil Tú quieres darle un abrazo Exactamente O sea, lo bien que uno se siente Cuando alguien se te acerca Que estás pasando por esa dificultad Y te da un abrazo Yo estoy aquí Yo estoy contigo No estás solo No estás solo Por eso está también la compasión O sea, hacerme uno contigo Yo padezco con tu sufrimiento No estás sola en esta debilidad Con la misma persona, padre Que también puede no estar en paz en ese momento Claro Porque a veces uno vive con una guerra internamente Sí, sí, sí Es así Entonces, esta paz Dice Jesucristo No como la del mundo Hay una canción Muy, muy vieja Se lo va a seguir con la canción Vamos a cantar Vamos a ver Vamos a ver Sí, aquí el ministerio Mira el hipareí ¿Cuál es esa, padre? Una canción que No me acuerdo si se llama Indio Pero habla acerca de esto Dice Creo que dice Indio Es la verdad En esta tierra Donde con guerra Buscan la paz Ay, sí Pero cuando tenía un año Yo la oía Es vieja Le dije que es vieja No es de mi tiempo Es anterior a mí Puedes tener paz en la tormenta También Pero es para ver esa contradicción Que dice Vivimos en una tierra Donde se busca la paz A través de la guerra Fíjense ustedes Un conflicto bélico Para tener la paz Y no Por eso dice el profeta Dice que El Señor en el tiempo Que Él nos dé Ese tiempo de la visita del Mesías Dice que va a cambiar Las lanzas Empodaderas Que va a cambiar Las espadas Por asadones O sea Va a cambiar Los instrumentos De guerra Por instrumentos De trabajo ¿Por qué? Porque ya no se adiestrarán Dice el Salmo En ese momento No se adiestrarán Para la guerra Dice Casa de Jacob Ven caminemos A la luz del Señor ¿Por qué? Porque ya no hay que temer Ya no hay que adiestrarse Para hacer un combate Con las personas Sino que nos dice El mismo San Pablo Que nuestro combate Nuestra lucha No es contra la carne Ni la sangre Sino contra los espíritus Del mal Que viven en el mundo Tenebroso Y ese es nuestro combate Un combate espiritual Que tenemos que sostenerlo Con la oración Y a propósito de eso La gente tiene Como la creencia De la persona Que es santo Que ha sufrido mucho Pero no ha sufrido No porque no tenga Esa paz Ni tenga el gozo Del Señor Sino por todas Las calumnias Y todas las situaciones Que está a su alrededor Que sufren Por esa situación Pero no porque el Señor No le dé Esa paz Que debe tener En su momento No y una cosa también Tener paz No significa Que no voy a sufrir Exactamente Se hace sufre De otra manera De otra Yo afronto Exactamente Yo asumo De otra forma Pero igual Hay sufrimientos Pero esos sufrimientos No acaban con mi vida Te das cuenta No me quitan la fe Porque yo sé Que Dios está ahí Dios me está apoyando Así es Imagínense ustedes Cuando el profeta Elías Dice que en un momento Ya no quiere más Está cansado Lo único que quiere es morirse Y cuando Dios le envía Dice un cuervo Elías come Bebe Elías ten ánimo Todavía el camino es largo Y Elías sigue Continúa Llega al monte Allí a la cima del monte Y dice que vino Un viento huracanado Y Dios no estaba allí Vino un fuego Deborador Dios no estaba allí Un terremoto Dios no estaba allí De repente vino Una brisa suave O sea Esa paz Esa paz Que nosotros necesitamos Cuando uno entra Por ejemplo A la capilla del santísimo Está ahí en el sagrario Está delante del santísimo Una oración Que uno se Todos esos problemas Todas esas dificultades Que tiene en la cabeza Oye Te pido Señor Que me vayas ahora A echar eso a un lado Para estar contigo Para tener intimidad contigo Los problemas están Y van a estar No importa Pero yo quiero en este momento Sentir Esa presencia tuya Yo quiero sentir Esta paz Que viene de ti Por eso es importante Cuando uno va también A la eucaristía Que uno se prepare Uno tiene que prepararse bien Para ir a la eucaristía Decía No salir con la hora programada Tiene una pregunta Caliente para usted Tiene una pregunta Siga ahí Siga padre Permiso Siga ahí Siga Siga San Carlos Borromeo San Carlos Borromeo decía Oye Cuando estés en la sacristía A los sacerdotes Le decían ¿Qué haces tú Antes de irte A la eucaristía? Te preparas Haces un momento de oración Tú te quejas Porque dice Cuando estoy en el coro Estoy cantando los salmos A los lados Me vienen muchos pensamientos A la cabeza Pero te preparaste antes Hiciste digamos Una reflexión O simplemente llegaste Aquí estoy Y vamos a arrancar No Hay que tener esa preparación Y ahí también se busca la paz ¿Puedo tirarle la caliente? Tírela Vamos a ver Aguanta padre Aguanto Suave Suave Entonces Mi pregunta es Como solamente el Señor Se manifiesta en esa paz ¿Qué usted me dice Cuando están los carismáticos? No Es una forma de manifestación Porque mucha gente dice Que en esa bulla En esa cosa Yo no siento el Señor Miren Yo No Espérate Espérate Esa no fue al padre Padre Diga que yo tengo No porque bueno que aclaren Porque mucha gente O sea Yo en ningún momento Dije que solamente Se manifiesta Dios ahí No lo he dicho No lo he dicho Miren Lo que pasa Dios se manifiesta De diferentes maneras Cierto está Pero también tenemos que recordar Que Dios Es un Dios de paz Es un Dios de orden también Pero también está Esta efusión del Espíritu Santo Que muchas veces También provoca Digamos Esta euforia Pero no podemos llevarnos De eso De la emoción O sea La emoción La emoción El sentimiento No es lo mismo Que la fe O sea La fe No implica Que tengo que tener Un sentimiento Ay que bien me sentí Yo sentí Esa corriente Entre mí No, no, no Muchas veces Uno no siente nada Y Dios está ahí presente Como le ha pasado A muchos santos Entonces yo puedo tener Digamos Esta euforia Como dices tú Y sentir esa presencia De Dios Pero hay momentos En que puede ser Que no la sientan No, y puedes que la sienten En el momento En la euforia Y a las dos horas Se fue Y menos Hay mucha gente Que estamos conversando Y un momento Hablé de eso Y de repente Vamos a hacer una oración Y de repente Ya están allá arriba No, no O sea Como tú de un momento A otro Vas a cambiar tan rápido O sea Hay que tener también Un poquito de prudencia En este sentido Más emoción Que otra cosa Exactamente Está la emoción Que también provoca un gozo También hay una paz No podemos quitarle eso Pero no se basa nuestra fe En esas emociones Salió debajo de una guagua De un camión Señal y con esa paz Que nos caracteriza Vamos a hacer un corte comercial Retornamos ¡Gracias! 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 Estamos de nuevo con ustedes En su programa Miradas de Fe Estamos hablando Sobre el fruto Del Espíritu Santo La paz Así es Decíamos que esta paz Que nos da Cristo Es una paz distinta Como la da el mundo Vamos a leer un texto De la carta A los tesaronicenses Dice en el capítulo 5to Versículo 23 Que el Dios de la paz Os santifique plenamente Y que todo vuestro ser El espíritu El alma Y el cuerpo Se conserven sin mancha Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Fiel es Él Que les llama Y Él es quien Lo hará Palabra de Dios Gloria a Dios Señor Jesús En esta palabra La carta a los tesaronicenses Nos dice San Pablo Que no solamente Una paz como etérea Dice Todo nuestro ser Alma Cuerpo O sea Nosotros por completo Vamos a recibir esta paz No es una paz Que está simplemente En las cosas exteriores Sino una paz Que está en la profundidad Nuestra alma Nuestro espíritu Nuestro cuerpo Están llenos de esta paz Que nos da el Señor Y es una paz Que no solamente Para nosotros Sino también una paz Que debemos transmitir A los demás Hay muchas personas Que cuando tú hablas Con ellas Tú dices Oye Esa persona Me transmitió Una paz Yo tuve una Una experiencia Con un obispo Hoy día es El cardenal De Boston Monseñor O'Malley Y yo era seminarista Todavía Internacional Y entonces Yo me acuerdo Perfectamente Que estuve con él Un rato En el seminario Y yo me sentí así O sea Como con esa paz Interior Oye Este hombre Realmente transmite paz Y hay muchas personas así Por ejemplo Fray José Uno se sienta Con Fray José Un rato Y un hombre Que transmite paz Hay personas Que transmiten No Jacqueline no Oye Estaba muy chel Estaba muy chel No Oye Bueno Yo me transmite paz Pero con un poquito Un chismazo Paz con un poquito Más de él Pero mire padre Eso que usted dice Es verdad Una vez Yo estaba pequeña No tenía como esa conciencia De lo que era el espíritu Ni nada de eso Y estábamos Como le dicen En una hora santa En la casa de una tía Y había una señora Predicando Yo recuerdo Yo tenía quizás Como ocho años Y yo me sentía Y se me erizaba Y me sentía como ese gozo Y esa Y yo Dios mío Y que lo que yo estoy sintiendo Como algo tan Y quería como quedarme Como la trechosa Me quería quedar ahí Cuando esa señora terminó Yo me quería ir con ella Y le dije a mi tía ¿Quién es ella? Y si tú supieras Aquella familia de nosotros Y fue monja Dejó los hábitos Por H.O.R. No me acuerdo Pero sí Ella transmitía esa paz Mira yo de niña Y sentía ese gozo Y esa armonía Y esa que me Yo quería quedarme de verdad Como que ella se quedara ahí En la casa Y uno disfrutarla Y ahí también El otro lado opuesto Sí Que muchas veces Exactamente Es inquieta Llega una persona Y está ahí Y tú te sientes inquieta Y sin nunca haberte hecho nada Sí, eso pasa Y realmente Tenemos que Buscar la paz O sea El cristiano Debe tomar eso en cuenta Yo por ejemplo Cuando voy a un lugar A hacer una bendición Yo siempre digo esto No sé Esta bendición No es solamente Digamos Para el lugar Las paredes No Es que todas las personas Que lleguen a este lugar Puedan sentirse en paz Puedan sentirse acogidas Que el servicio Que ustedes les dan No simplemente Sea un servicio Porque tú me estás pagando Para esto Exacto Sino que realmente Te puede ir con algo más Que lo material Te den ganas De volver a ese lugar Y esa debe ser también Nuestra casa No Y que realmente Jesucristo Perdón padre En el momento De la resurrección Ya luego Cuando él Se expone A la ciudad A sus apóstoles Y eso Que ya él sale Cuando lleguen a las casas Pues digan La paz le estoy La paz en este hogar Porque eso Lo que realmente Ahora mismo Lo que estamos Nosotros lo que queremos Es vivir en paz Porque da pena Ver las noticias Cómo está el grado De violencia Y la inseguridad Para uno estar En las calles Porque yo pasé La semana pasada Un pequeño imprevisto Y gracias al señor A mí no me sucedió nada Pero agredieron a alguien Por encima de mí Y realmente Uno está en la calle Que yo le digo A mi niña No No salgan Sin ponerse En manos de Dios Y cubrirse Con esa sangre poderosa Y que el Espíritu Santo Nos guíe Y nos acompañe Porque hay mucha Pero mucha violencia Ya se está perdiendo Como el mismo El ritmo de vida El estrés Lo vemos cada día Por ejemplo En el transporte público Así es Que se dan tantos Actos de violencia A la gente Por querer un pasajero El otro Una cosa Un respeto Un respeto No importa A lo envejeciente A los niños A quien sea En ese mismo tenor De la palabra Él dice también Sacúdense Sacúdense las sandalias Y si no quieren la paz Pues no se la den Y dice que esa paz Que tú le llevas Si no la reciben Vuelve contigo Es así Y eso pasa a veces Por ejemplo Cuando tú envías Las reflexiones En mi caso Que yo hago reflexiones Que no la aceptan O te bloquean Digo yo Bueno Yo traté de llevar La palabra Si tú no quisiste Recibirla Pues ya es otra cosa Tú cumpliste Exacto Es así Vamos a ver otro texto De la misma carta A los tesalonicenses Pero vamos a ver Ya en la segunda La primera leímos Decíamos Del capítulo 5 El versículo 23 Ahora vamos a buscar En la segunda carta A los tesalonicenses El capítulo 3 Versículo 16 Dice Que el Señor de la paz Les conceda la paz Siempre Y en todos los órdenes El Señor sea con todos ustedes Dice San Pablo El Señor de la paz Se está diciendo Que Cristo es el Señor de la paz En un momento Parece algo contradictorio Porque dice Jesús Dice Yo no he venido al mundo Para tener paz Sino división Porque ahora estarán Dos contra tres Y tres contra dos En una misma casa El padre contra el hijo El hijo contra el padre La nuera contra la suegra La suegra contra la nuera ¿Por qué Cristo dice eso? Porque cuando la fe llega A un hogar Siempre va a encontrar También gente Que la quieran rechazar Que no estén de acuerdo Que quieran seguir Otro estilo de vida O que haya otra persona Que pertenezca A otra congregación Muchas veces se da también Entonces Muchas veces Quizá tú quieres Estar en la iglesia Y de repente Un familiar Ya sea papá Mamá Hermano ¿Qué es lo que tanto Hacen en la iglesia? Perdiendo el tiempo Que no sé qué Que no sé cuánto Entonces comienza A ver esos conflictos O tú comienzas A pensar diferente No porque Están hablando Por ejemplo Un tema Que se yo Como el aborto El tema De ideología de género Y comienza cada uno A dar su opinión Y tú ves que Por donde van No es el pensamiento cristiano Y tú planteas Tu punto de vista Entonces Ah pero ya Hasta que se cree Son unos retrógrados Que la iglesia A los curas Tienen que quedarse En la sacristía Exacto Entonces ya ahí Comienza a haber O dedíquese a lo que Usted tiene que hacer En la misa Exactamente 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 Entonces ahí Comienzan a haber Conflictos Muchas veces En la misma familia Pero cuando Cristo Llega a una familia A través de un miembro Que puede provocar Esta división Si este miembro Se mantiene firme En la fe Verá que poco a poco Va a ir contagiando A los demás De esa fe Que yo tuve ¿Por qué? Porque van a ver Oye Hubo un cambio En esta persona No y que eso Trae conversión A otros De la familia Exactamente Entonces muchas veces Sucede eso Por eso Cristo Nos habla de esta paz No como la del mundo Una paz distinta Una paz que aún En medio de los conflictos Está en tu interior Por eso decía San Pablo Todo nuestro ser Alma Espíritu Nuestro cuerpo Estará imbuido De esta paz Que nos trae el Señor Por eso es importante Que tengamos eso presente Cuando tengas Alguna dificultad Alguna situación Que tú dices Oye Esto no me deja dormir Esto me tiene muy inquieto Esta situación Me está metiendo En una situación Que al final Creo que voy a caer En una depresión Pide al Señor Que te dé la paz Dame al Señor Esa paz que yo necesito Mira que yo no puedo Con esta situación Y verás como el Señor Te va apaciguando De a poco Y vas a tener Esta experiencia De que como Elías Esta risa suave Donde puedes encontrarte Con el Señor Sí es cierto Eso lo vivimos De verdad que Tuve una experiencia Reciente De algo que sucedió Que me impactó Y no sabía A qué dirección Iba a tomar Y llegó un momento Que caminaba Buscando Y buscando A esa persona Y eso Y por Dios mío Y me detuve Dije Dame la paz Espíritu Santo Dime qué tengo que hacer Y me detuve Y hasta me senté Y totalmente Senté esa tranquilidad Esa paz Y cuando me paré De ahí Encontré Lo que estaba buscando Eso pasa muchas veces Incluso Pero a veces En la misma casa Se me perdió Algo Lo busco Lo busco Lo busco Y estoy que me desespero Y dice Espera Me voy a sentar Me voy a relajar Un poquito Y después Ahora voy a comenzar A buscar otra A ver Mira lo encontré No hay que desesperar Así es No hay que desesperar Y es así Vamos a ver Qué nos dice Romanos La carta a los romanos En el capítulo 5 Romanos 5 1 Dice Habiendo pues recibido la fe Nuestra justificación Estamos en paz con Dios Por nuestro Señor Jesucristo Por quien hemos obtenido También mediante la fe El acceso a esta gracia En la cual nos hallamos Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria de Dios En San Pablo Esta fe Esta esperanza Y de quien la recibimos De la paz Que nos viene de Dios No de mis puños De mi esfuerzo No, no La he recibido de Dios Y esa paz me lleva A obtener otras cosas Más todavía Entonces en este sentido Saber que Por mucho que querramos Nosotros mismos Por nuestra cuenta Sembrar la paz Si no estamos asistidos Por el Espíritu Santo Se hace difícil Se hace muy difícil Hay gente que Que sirve incluso Como de intermediario En algún conflicto Entonces tú como cristiano Antes de mediar Pide primero El don del Espíritu Santo Para que esta paz Que tú me das Señor Yo también la pueda transmitir A los demás Eso es importante Seguimos aquí debatiendo Los frutos del Espíritu Santo Hoy hablando de la paz Pero vamos a un corte comercial Y retornamos de inmediato Así es que no se muevan ¡Suscríbete al canal! Estamos todos con ustedes y estamos tratando el fruto del Espíritu Santo, la paz. Vamos a continuar para saber de qué manera podemos nosotros optar por la paz en esos momentos tan difíciles que se nos presenta en la vida. Eso, entonces vamos a leer este texto de Filipenses. Dice la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 6 al 7. Dice no se inquieten por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica acompañadas de la acción de gracias y la paz de Dios que supera todo conocimiento custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Fíjense ustedes, el apóstol San Pablo nos dice, hay una inquietud, hay una dificultad entre ustedes. Lo primero que hay que hacer, hay que hacer oración. Una oración, una alabanza y dice una acción de gracias. Y cómo presentamos, dirá un momento el mismo, preséntense ante el Señor como hostias vivas, sin manchas. Entonces nosotros presentamos al Señor todos nuestros problemas, nuestras dificultades, también en la Eucaristía. Cuando nosotros celebramos la misa, nosotros llevamos exactamente, llevamos al Señor. O sea, Señor, también yo te ofrezco esto en mi vida. Y te pido por esto, por aquello, por lo otro. Porque muchas veces piensa la gente, no que en la misa apuntamos los difuntos, hacemos una misa y ponemos la intención de los difuntos. Pero también tú puedes poner una intención por la salud de alguien. Tú puedes poner una intención por tu familia. Por agradecimiento. Por agradecimiento a Dios. O sea, toda la Eucaristía es un agradecimiento. Y entonces, cuando el sacerdote hace la oración, la primera oración que se hace litúrgica, en la Eucaristía se llama oración colecta. ¿Por qué se llama oración colecta? Porque recoge la intención de todos los fieles. O sea, una oración que se eleva a Dios Padre por Jesucristo, poniendo no solamente la intención del Padre que está celebrando, sino la intención de todos los fieles que están presentes. El problema es que muchas veces esas cosas no las sabemos. Y la mayoría de la gente va a misa y ni siquiera hace un propósito. Va a misa y no dice, Señor, en esta misa yo quiero ofrecerte tal cosa. No, al contrario, vamos a pedir. Exactamente. A pedir, a pedir, a pedir. Ese departamento siempre está lleno. Exactamente. Entonces, esta oración se llama justamente así. Oración colecta, recoge la intención de los fieles y la presenta al Padre por medio de Jesucristo. Entonces, San Pablo nos decía así. Nos decía que también en esta forma que tenemos nosotros de vida, que tantas veces tenemos por enfermedad, por situación económica, por la situación que sea, dice, acuérdense que el Dios de la paz, este Dios en el que nosotros creemos, es el Dios que nos va a dar esa tranquilidad que nosotros necesitamos. Dios no le va a poder dar otra cosa, ni le va a poder dar el mundo, ni le va a poder dar el dinero, ni nada. Hay gente que busca la paz a través del dinero. Tengo el dinero al final, no es feliz. Del carro que quería, no es feliz. Bueno, mire, mire, Padre, en esta semana, Dios mío, yo vi una noticia, señores, escuchen bien, en Instagram. Dios, déjame ver dónde pasó eso. Fue en un estado, creo que, si valga la redundancia, en los Estados Unidos, como un condado, él pidió en vida que en el momento de él fallecer, oigan bien, lo sepultaran en su camioneta. ¿Qué le parece? Entonces, lo hicieron, permiso. Pero se gobierna el muerto. No se gobierna, pero ellos acataron, Padre, déjeme decirle, así mismo hicieron una bóveda amplia, todo el tamaño de la camioneta, y el ataúd detrás en la cama, tal y como él lo pidió. Y yo me hice una pregunta, pero Dios mío, pero tú que no tienes vida, ¿qué piensas? ¿Y cómo aceptaron algo así? Dios mío, pero eso te da una mala información a aquellos que están pegados a lo material. Lo mismo que siempre me he venido hablando todo este tiempo, sobre el consumismo, sobre esa fuerza que tienen las redes sociales. Y un egoísmo. Y un egoísmo. ¿Cómo es posible? Deje ese vehículo para que siga produciendo su familia, o donde los hijos no tienen familia. ¿Eso era lo único que tenía en su corazón? Dios mío. ¿Entiende? Entonces, mire, fue sepultado en su camioneta. ¿Qué le parece a usted? No, si es aquí, tú sabes que la camioneta no va. No, 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 no. Pero mire, eso fue posible, eso pasó, de verdad. Muerto, muerto. No, claro que no se gobierna. Dios mío, padre, hay que ver cosas en la vida. Sí, eso aquí, peligro esa camioneta. No, pero me saltaba hasta un, tú sabes cuando se te muere cargado. Yo creo que está un relajo. No, 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 lo puede buscar. No, yo sé que es verdad, pero wow. Lo puede buscar, claro que sí. Me llamó mucho la atención. Estoy increíble. Entonces, ¿saben ustedes que hay un fruto que es muy parecido al de la paz? Que se llama la paciencia. Es la ciencia de la paz. Y es cierto, padre, que no se puede pedir paciencia. ¿Y por qué no? Yo he escuchado eso. Yo eso le iba a preguntar, que las personas que piden paciencia, entonces más pruebas le envía el Señor. No. Para que tenga más paciencia. Es que si yo estoy probado y Dios sabe que mis fuerzas no me dan y yo le pido paciencia es para ayudarme a que esas cosas que tengo que no puedo con ellas las pueda realmente sobrellevar. Ahora, recordar también que todos vamos a ser probados en la fe. Sí. Todos vamos a ser probados en la fe. Muchas veces tú dices, Señor, yo quiero la santidad, pero con la santidad vendrán las pruebas también. Sí, muchas. ¿Te das cuenta? Sí, padre. Entonces, yo tengo una situación X, veo que soy débil y yo pido a Dios, Señor, dame tú la paciencia porque yo no puedo. Mira, quizá tengo este hijo que de repente yo siento que se me va a ir de la mano. Muchas veces casi que actúo con violencia. Dame, por favor, la paciencia. Dame la dirección. ¿Cómo le pido? Exactamente, porque yo no le quiero hacer daño. Yo lo que quiero es ayudarlo. Entonces, dame tú la paciencia que yo no la tengo. Esto es una cosa buena. Sería como una combinación de palabras. La paz y la ciencia de saber que tengo que estar en paz. Exactamente. Y si le ponemos un poquito en la paz, como tal, para poder dialogar, llamar lo que él entienda, la paciencia para tener la dirección y sobre todo la sabiduría. Claro. Yo he aprendido algo a propósito de ese tema. Es como dejar fluir. Yo no tengo control de algunas cosas. Eso lo tiene el Señor. Y, por ejemplo, en ese caso, en ese ejemplo, si hay algún hijo que tenga problemas que se escapan ya de mis manos, yo le di la formación, le di los valores. ¿Es mayor de edad? Es mayor de edad. Pues que fluya. No deja de orar. Sí, exacto. No deja de orar con nuestros hijos. Pero primero es hijo de Dios. Él me lo dio a mí para yo darle la formación. Sí. Y él sabe que yo lo formé. Entonces, si las cosas se van de las manos, por H o por R, que no dominamos a veces el mismo medio ambiente, la sociedad, etcétera. Y eso se lo digo a ustedes también, Padre. Orar por él y dejarlo fluir. Porque lo que no está en nuestras manos está en las manos del Señor. Y él escucha siempre las oraciones de la madre. Y mientras más le prohíbe, más ello le llama la atención a lo prevido. Hay una rebeldía que es típica, es algo natural del adolescente sobre todo. Y llega un momento en que hay que saber manejar eso. Dice el apóstol San Pablo, dicen, padres, no sean tan rígidos con los hijos. No sea que después terminen siendo apocados. O sea, a los hijos se les corrige, se les educa, se les ayuda. Pero hay que darle también cierta libertad. Uno ve hasta dónde. Cada padre tiene también un don. Un don de ver a sus hijos, qué le conviene, qué no. Su conducta, ver qué tal. Qué situación corre demasiado peligro. Pero hay situaciones en que también hay que dejar un poco de libertad. Porque si no, entonces ellos serán siempre, como dice San Pablo, apocados. No. Hay que darle también que sean un poco. También eso va configurando su personalidad. Y lo que pasa es que a veces, padre, eso molesta, Evelyn. Cuando tú le das formación a un hijo, y lo he visto en muchos casos, que dicen, oh, pero, ¿y qué fue? Fue que los padres no supieron manejarlo. Y sin embargo, no, son padres ejemplares. Y lamentablemente sus hijos se desviaron. Pero no porque no le dieron una buena formación. No, claro. O sea, no tiene que ver eso con que... No hay que descuidarse. Exacto. No se puede descuidar. Pero es muy a la ligera decir, ah, él es así porque no lo formaron. Exacto. Hay de todo. No lo corrigieron. Hay de todo. En la familia sucede un poco de todo. Pero si uno como papá tiene que tener sí presente eso. O sea, yo tengo que darle a mis hijos una buena formación. Que el día de mañana me salgan con una cosa rara, pero eso no fue lo que yo le enseñé. Bueno, eso no fue la educación que yo le di. Hay que tener como estrategia. Exacto. Por ejemplo, reciente me pasó. Estoy con mis niñas. Fui y salí a comprarle algo de ropa y eso. Entonces, ella eligió algo que yo entendía que no era necesario porque lo tiene en la casa. Repetido. Entonces, yo hice el intento. Insistí, insistí. Es esa. Es esa la que quiero. Y la dejé. Y le dije, pero recuerda que un vestido también te favorece. Sí. Y la dejé. Pero yo decía, señor, iba con el carrito con ella. O sea, ¿qué voy a hacer para tratar? Y digo yo, mira. Y se me dice, pero cuando se pone el vestido, dice, pero mira, me queda mejor que la falda. Es decir, ella decidió. Ella tomó en cuenta y dice a la mujer, mira, tú ves, en definitiva, tu mamá tuvo la razón. Y dice, sí, porque los padres siempre ven y malas madres que saben muchísimo. Entonces, yo no insistí. Cójela. Déjala. Yo dejé. Y ella me dice, es cierto. La dejó y tomó. Usar estrategia. Sí, eso en ese caso. Pero hay niños que son rebeldes. Sí, claro. Y te lo hacen de la... Señores, el tiempo premio ya terminamos. Terminamos, lamentablemente. Ay, Dios mío. Al señor que nos siga dando paciencia. Que no den más hora, ¿verdad? Para seguir y continuar con todos ustedes. Yo feliz en estos temas que edifican bastante a nuestras familias. A ustedes también. Yo sé que sí que han estado tomando anotaciones. Pero, lamentablemente, llegamos al final. Hasta una próxima entrega. Pero antes, la bendición de nuestro reverendo padre. Muy bien. Pedimos al señor que nos dé también esa gracia de ser pacientes con aquellas personas que tantas veces nos quieren quitar la paz. Y que sea el señor el que nos dé siempre la asistencia del Espíritu Santo. El señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, padre, hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del señor. Demos gracias a Dios. Hasta una próxima entrega. Continuamos con la paciencia. ¡Muchas gracias! Adiós. Gracias por ver el video.